Y ahora amigos, nos vamos hasta Nueva York, donde hay bastante conmoción luego de que se desataran tres poderosos incendios en menos de 24 horas. Lo que tiene a muchos pensando es que todos se registraron en negocios que están en áreas latinas. Así es, Jessy, y fíjese que por eso las autoridades no descartan que pudieron haber sido provocados. Diego Arias está en el lugar donde se controló uno de los fuegos y nos vamos con él adelante, Diego. Jessy, Lourdes, y afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. Sin embargo, para al menos unas 11 familias y más de una decena de pequeños comerciantes, ellos lo perdieron todo. En menos de 24 horas, las llamas ardieron en tres ciudades con alta población de hispanos en el estado de Nueva York, acabando con los sueños de muchos. Teníamos la ropa, nuestras cositas ahí, pues todo, todo se perdió, todo, todo. No quedamos, quedamos en la calle. Con mi familia quedamos en la calle. En Union City, un fuego de cuatro alarmas dejó a varias familias damnificadas y destruyó más de 30 años de trabajo. De su negocio, don Luis solo pudo rescatar sus documentos. Mi vida es más que lo que se quemó. Sí, tuve suerte porque ya yo no veía. Entonces dejó a mi hermano ahí, no podía, entonces tuve que arrastrar a mi hermano y sacarlo porque tampoco podía salir. A tan solo tres millas y media de ahí, otro incendio, aún más grande, arrasó con al menos siete locales. Los empleados de los negocios afectados veían la escena desconsolados. Es una tristeza terrible lo que ha pasado, porque lo hemos quedado sin trabajo, muchas personas, que trabajamos ahí en la pizzería. En West New York, Nueva Jersey, el incendio alcanzó una categoría de cinco alarmas. Me siento muy mal, porque si era mi negocio, que la botánica queda aquí, que se llama Hilo 8 de Guatala, la 61, yo me iba a morir, porque eso es lo que uno sobrevive con su negocio. Las llamas también dejaron a 25 personas damnificadas. Fueron 11 familias afectadas, pero lo bueno es que, gracias a Dios, nadie se lastimó. Ellos todos están en otro sitio, sanito, y lo vamos a poner en hoteles esta noche, obviamente, porque no pueden regresar a casa. En la noche del martes, los bomberos batallaron las llamas de un incendio en Plainfield, Nueva Jersey, que destruyó cinco pequeños negocios. ¿Qué provocó estos incendios? Aún continúa bajo investigación. Mientras a los afectados, la vida les cambió de un momento a otro. Llevamos unos dos años aquí en este país, gracias a Dios, este país es muy bueno, tenemos trabajo, y lo importante es que estamos vivos y tenemos salud. Y ahora esta comunidad altamente latina se volcará para recaudar donaciones para estas 11 familias damnificadas, para que puedan volver a empezar. Chicas, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por esta información, y es verdad, mientras haya vida y salud, lo demás se puede solucionar. Pero fíjese que todavía hay esperanza de que recobren algo de lo que han perdido, pues el alcalde de esa localidad se comprometió a ayudarlos. Y por ahora las víctimas que mencionaba, Diego, esas 11 familias van a ser puestas en un hotel, como escuchaba usted al oficial, mientras les intentan conseguir viviendas temporales donde puedan pasar el tiempo mientras todo se soluciona. Gracias.